Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al primer capítulo de esta serie de microprogramas que hemos llamado Salí del Taper, un espacio que pretende abordar y reflexionar sobre la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, sancionada en junio del año 2021. Esta ley, la 27.636 de promoción de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgéneros, llamada Diana Zacayán Loana Berkins, es una política pública que se conquistó a través de la lucha del colectivo travesti trans en alianzas con los feminismos. Es importante entenderla en el marco de otras conquistas como la Ley 26.743 de Identidad de Género, que reconoce el derecho a tener la identidad sexual autopercibida en el documento nacional, así como el acceso a la atención sanitaria integral de personas trans. Además, es clave visibilizar las vulneraciones de los derechos humanos que atraviesan al colectivo travesti trans para comprender la necesidad de un Estado presente y políticas públicas que garanticen una vida digna y el respeto a la diversidad. Gracias por ver el video. En este primer capítulo compartimos la entrevista a Consuelo Marianela Herrera, delegada en Mendoza de INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, quien nos invita a pensar las violencias institucionales y las distintas problemáticas que atraviesa el colectivo travesti trans que hacen que la ley de cupo laboral sea fundamental, pero también que se transforme en la base de la conquista de más derechos, igualdad y justicia. Bueno, mi nombre es Consuelo Herrera, Consuelo Marianela Herrera, tengo 31 años, originaria de Tupungato, pero vivo acá en Capital hace 1500 años. Estudiante de trabajo social, asesora delegada en INADI, acá en la provincia de Mendoza y también soy militante de la organización que se llama CLIC. Las trabas, la mayoría de las cosas que necesitan para tener una mejor calidad de vida, tiene que ver con estas cuestiones tipo el acceso a un empleo formal. Eso quiere decir que el cupo laboral tiene que ampliar su capacidad o su margen de, digamos, de alcance, ¿no? Porque recién está iniciando este proyecto de ley, pero bueno, es necesario que todavía entren muchísimas más. Después tiene que ver con una cuestión que tiene que ver con el acceso a la salud, ¿no? Cuando las trabas intentan acceder al sistema de salud o a los servicios de salud pública y privada también, existen como barreras de contexto en el momento que tienen que ver con lo discursivo por ahí y con, digamos, las acciones que cometen las profesionales y los profesionales a la hora del abordaje. ¿Por qué? Porque no comprenden, como no tienen mucha formación en perspectivas de géneros y diversidades, la mayoría de las profesionales y los profesionales no pueden comprender cómo abordar una situación, digamos, donde una traba viene al consultorio para poder asesorarse, no lo pueden comprender. Y como no lo pueden comprender, no lo pueden poner en práctica, no lo saben y cometen muchos errores. Directamente para poder, digamos, trabajar desde otro paradigma, otra perspectiva, lo que sea, que sea un cambio o que genere un clic en el sistema, para eso hay que romper barreras. Entonces, este sistema heteronormado está, digamos, como caducando, en algún momento va a caducar, pero no queremos decir que la gente el día de mañana vaya a ser toda gente heterosexual, sino que la práctica en sí del sistema heteronormado bajo, digamos, no sé, nociones o chips así tipo machistas y patriarcales, ¿no? Esa es la cuestión. Para esto es necesario deconstruir, o sea, romper, quebrar, generar un quiebre, generar un cambio y sería eso, deconstruir, para reconstruir una nueva forma de, digamos, poder avanzar hacia un futuro libre de violencias con mayor igualdad, ¿no? Para la sociedad y eso es un trabajo que se ha venido haciendo a lo largo del tiempo con el colectivo de las maricas, las lesbianas, también acompañadas en una alianza política con el feminismo, ¿no? Las diversidades del feminismo, no todas, porque, bueno, hay muchas cosas o muchas personas que por ahí no están de acuerdo con ciertas alianzas, pero, bueno, la cuestión es que en sí el feminismo y las diversidades son una alianza, en Argentina, en Latinoamérica y en todo el mundo. La ley de identidad de género argentina es una ley como muy completa, quizás hoy en este contexto se le puedan agregar cosas para que sea mucho más amplia, porque nunca va a ser, digamos, algo estático, siempre va a ser, va a necesitar modificarse en el transcurso del tiempo, porque la sociedad es dinámica, no es estática. El tema de las obras sociales, el tema del registro de que las personas, aunque vos no tengas el cambio registral, tengan que respetar tu nombre autopercibido, eso es una obligación. El tema de, ¿qué otras cosas? Para los adolescentes, está todo como preparado el escenario para que los adolescentes puedan acceder a la documentación, inclusive, bueno, las niñas, y hay una niña trans que pudo acceder a la documentación, que es Luana, pero los padres y las madres, en el caso de que se quieran oponer, existe como una cuestión de acceso a la justicia en donde la situación se puede judicializar para, digamos, para que el adolescente o la adolescente pueda acceder a la documentación. Bueno, hay un montón de cuestiones que están buenas de la ley. Después de eso vino lo que sería, en este gobierno, la aprobación de un decreto nacional que tenía que ver con generar como mayor amplitud en el tema del acceso a la identidad. Y en eso empieza a hablarse, en el escenario político, de las personas no binarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la ley de identidad de género, si bien es un marco legal que tiene, digamos, que es vanguardista, todo lo que quieran, lo que no tenía, justamente, era como la posibilidad de, simbólica, ¿no? O más concreta de materializar, concretizar esa cuestión de las identidades, ¿no? O sea, seguía siendo una ley sobre bases binarias. Vos podías acceder, nosotras podemos acceder al cambio registral, pero te podés llamar como mujer o varón, no como una persona no binaria. Entonces, este decreto, lo que le posibilita a las personas no binarias es, digamos, bajar de esa cuestión invisible y aparecer en escena, ¿no? De manera concreta, en un documento. Así que, bueno, esto, obviamente, automáticamente se adhiere a la ley de identidad de género y ya la ley de identidad de género es mucho más amplia. Entonces, ahora podés poner una X y la categoría sexo ya no existe más. O sea, no es que no existe más. O sea, si vos vas y le decís, no, no quiero tener la categoría sexo, poneme género y una X. Chao. Va a pasar eso. La idea también es esa, en un futuro, que, no sé, no tenga que interesar la categoría sexo. De hecho, no sé por qué es necesaria la categoría sexual en el documento. Esa es una pregunta que nos hacemos todas, todos y todas. ¿Por qué en el documento tenés que poner sexo femenino o masculino? Todo ese tipo de violencia viene de esa base, digamos, machista patriarcal, que es la base que hace que las personas generen mucha resistencia, generen muchos obstáculos a la hora de trabajar con estas cuestiones. Porque como no es algo, digamos, para esa concepción o para esa ideología, porque también es una ideología la heterosexualidad, una ideología de género, para esa ideología no es algo natural, lo nuestro, porque vieron que ellos y ellas hablan de lo natural, pene con pene no, vulva con vulva no, no sé, siempre les encanta dar como esas explicaciones de que si se van a una isla dos mujeres o dos varones no van a poder procrear. Tienen esa mentalidad tan absurda, entonces, bueno, nada, justamente esas son las cosas que no les permiten poder comprender esto. El sistema que está tan instalado en su cabeza que tanto le instaladoró la cabeza y le dijo vos sos nene, tenés que usar celeste, vos sos nena, tenés que usar rosa. Eso les nubla la cabeza y no les permite poder trabajar. Si nosotras nunca nos hubiésemos organizado, no tendríamos cupo, no tendríamos la identidad de género. O sea, también es difícil. Tendríamos que preguntarnos por qué nos tenemos que organizar todo el tiempo para poder acceder a nuestros derechos. Y de esa manera la gente se va a dar cuenta que no es que nosotras estamos pidiendo todo un marco de derechos especiales en donde nosotras queremos ser tratadas de manera especial, todo eso. No, tiene que ver con que la gente tiene que entender por qué. O sea, si nosotras ni siquiera podíamos acceder a la identidad y ni siquiera podíamos acceder a un empleo formal, entonces, ¿qué es lo que quieren? Que nos quedemos sentadas o sigamos prostituyéndonos en la noche que es donde nadie nos ve y terminemos muertas ahí como ellos y ellas quieren. No, bueno, nosotras creamos un gran cambio en nuestra vida y una mejor calidad de vida. Cuando se aprobó la ley de cupo laboral, todas, todas, todas estuvimos de acuerdo en algo que tiene que ver que para nosotras ese marco legal no iba a ser un techo. Es decir, nos iba a convertir en un techo de cristal y iba a ser un piso solamente o la base de unos cimientos. Y a partir de ahí empezar a construir como cosas nuevas. De puta a inspectora, de puta a delegada. O sea, fue como bastante grande el cambio que tuvimos. Igual no fue que de un día para el otro yo fui delegada. O sea, pasaron, no sé, cinco años, seis, siete años de proceso de inserción en la trayectoria educativa, preparar todo el circo académico para yo poder estar acá. O sea, y además la militancia. O sea, porque tampoco es que yo caí con un paracaídas a la delegación o la soy consuelo. No, no, yo milito hace mucho tiempo y yo trabajo. O sea, la organización con la que estoy, o sea, hacemos cuestiones concretas. No hablamos. Sí hablamos, pero también hacemos cosas. Una cosa es hablar y otra cosa es hacer también. Entonces, justamente eso fueron como las cuestiones que me posibilitaron a mí estar ahí. De todas maneras, yo no estoy por cupo. Acuérdense que mi puesto es político. Nada, también, bueno, es una oportunidad porque una traba puede ocupar un espacio, un puesto político en un organismo. O sea, es como que la verdad que es necesario, pero no es nuestro techo, es nuestro soporte. A partir de ahí, nosotras después saldremos más fortalecidas o no. Pero tiene que ser eso, no tiene que ser lo único. Yo pensé que eran sirenas desde allá cuando... De verdad. Bueno, las del mes se pueden agarrar. Ah, bien. Veo que ninguno, ninguna muñequita tiene pelo en la cabeza. Son como personas no binarias, ¿no? Bueno, lo que yo le diría a la sociedad es que nos pensaron, o sea, lo que yo le diría también al sistema machista y patrón, pensó que a través de sus prácticas iba a lograr arruinar nuestras vidas, pero no, no lo pudo ser. Porque nosotras somos personas que luchamos, ¿no? Tampoco, digamos, como dije yo hace rato, hay que banalizar o sobrevalorar la cuestión de la lucha, porque, o sea, entendemos que si luchamos es por una necesidad, también no es porque nos gusta. Es porque también hay necesidades colectivas. Le diría a la sociedad también que... que no se trata de aceptar, porque tampoco estamos buscando ser aceptadas, ¿no? Sino que se trata de comprender y respetar. Eso quiere decir no emitir ningún tipo de juicio de valor respecto a la identidad de género, porque como los juicios de valores, por ahí, están construidos sobre las bases de un sentido común, y ese sentido común está construido desde la cultura histórica machista y patriarcal. Lo único que va a hacer en sus cabezas es generar odio y tomar con, digamos, absorber de manera mucho más rápida esos discursos de odio en contra de nosotras. Les diría que justamente se formen en las perspectivas de género y diversidad, porque es muy necesario. Y que no... Nada, que antes de suponer algo, que le pregunten a la otra persona. O sea, ese concepto que siempre está por ahí, que dicen, bueno, prefiero preguntar y no quedar como una estúpida. Bueno, sí, es verdad, pregunta y no quedes como una estúpida, mejor. Porque si no, quedás como una estúpida y haces daño. Gracias, Raúl. Sali del Taper es un programa que nos invita a pensar un mundo posible que respete y valore la diversidad para construir una sociedad libre de prejuicios, exclusión y discriminación. La histórica vulneración de los derechos de las personas travesti y trans, a pesar de los avances legislativos, provoca una situación de alta vulnerabilidad y deja al colectivo expuesto a múltiples situaciones de violencia que se ven reflejadas en todos los ámbitos de su vida. Cuando es el mismo Estado uno de los agentes de esta vulneración, estas situaciones empeoran. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el siguiente capítulo de Sali del Taper. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.